¡Suscríbete! 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 Cuando me vaya de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Cuando me vaya de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedará solita, rogará que vuelva Tal vez será y estaré en brazos de otro cariño Te quedará solita, rogará que vuelva Tal vez será y estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Cuando te des cuenta de lo que perdiste Ya no habrá marcha atrás Márchate Mala mujer Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!